Presentamos las boquillas de secado rápido de Bostik, con la tecnología patentada HXD, que brinda un desempeño inigualable. Al usar TrueColor y Dimension, estará trabajando con el sistema de resinas de más alto desempeño que pueda encontrar en cualquier boquilla premezclada. Nuestras boquillas de uretano grado comercial son fáciles de aplicar y limpiar, y ofrecen la mayor durabilidad al paso del tiempo. Se instalan un 50% más rápido que las boquillas tradicionales debido a que vienen listas para usar, y cuentan con una tecnología que les permite ser limpiadas inmediatamente después de aplicadas. La boquilla Premium grado comercial Dimension de Bostik contiene microesferas de vidrio que dejan pasar la luz a través de la boquilla, creando un elegante brillo y ofreciendo una apariencia completamente diferente. TrueColor, nuestra boquilla Premium de secado rápido, ofrece la máxima consistencia de color con una apariencia similar a las de las boquillas tradicionales pero con un desempeño muy superior. Antes de aplicar Dimension y TrueColor, es necesario preparar la superficie. Quite todos los espaciadores y limpie la junta, dejándola libre de agua, tierra, residuos de mortero o cualquier otro material, a fin de que Dimension y TrueColor entren bien en la junta. Para mejores resultados, se recomienda que la temperatura del área esté entre 21 y 24 grados. Asegúrese de que las losetas estén firmemente colocadas y que el mortero haya secado por completo. Como siempre, asegúrese de leer completamente la hoja técnica del producto antes de iniciar la instalación y no olvide utilizar su equipo de protección personal. Empecemos. Primero moje una esponja con agua limpia y humedezca el área que alcance a abarcar con su brazo. Solo deberá humedecerla. No deberá acumularse agua sobre la superficie de las losetas o en las juntas. Un buen consejo cuando trabaja con losetas acabado mate es agregar una cucharada de detergente líquido para trastes a 4 litros de agua. Esto ayudará a que la limpieza sea más fácil. Ahora, emboquille el área que alcance a cubrir con el largo de su brazo, generalmente un metro cuadrado o menos. Limpie inmediatamente la superficie después de haber aplicado la boquilla para evitar que ésta se pegue a la superficie de las losetas. A fin de que las juntas queden bien rellenas, aplique la boquilla con un movimiento de ida y vuelta, sosteniendo la flota en un ángulo de 45 grados respecto a la superficie. Obtendrá mejores resultados con una flota de silicón, ya que se adapta a la forma de las losetas y remueve el exceso de boquilla, haciendo que la limpieza con la esponja sea más fácil. Ahora, sostenga la flota en un ángulo de 90 grados respecto a la superficie de las losetas para remover el exceso de boquilla. Para la limpieza, recomendamos utilizar una esponja con un lado de microfibra azul y dos cubetas con agua. Enjuague dos veces su esponja antes de cada limpieza, primero en la cubeta número uno y luego en la cubeta número dos. Exprima muy bien la esponja después de enjuagarla en cada cubeta. Con el lado amarillo de la esponja, limpie ligeramente con un movimiento circular a fin de remover la boquilla que haya quedado en la superficie de las losetas. Ahora, coloque de manera plana sobre la superficie el lado azul de la esponja y limpie el exceso de boquilla con un movimiento diagonal respecto a las juntas de las losetas. No doble la esponja, ya que esto retirará boquilla del interior de la junta. Cuando el agua de la cubeta número dos esté turbia, cambie el agua de la cubeta número uno con agua limpia. Ahora la cubeta dos se usará para la primera enjuagada de la esponja y la cubeta con agua limpia para la segunda. Al rotar las cubetas de esta manera, ahorraremos tiempo y agua. No limpie de más las juntas de la boquilla y asegúrese de revisar y reparar cualquier hueco que haya quedado durante la aplicación. Si a medida que se secan las losetas nota un ligero paño en la superficie, no lo limpie en este momento. Permita que la boquilla se ponga firme hasta que no se quede pegada al dedo, típicamente de tres a seis horas, y después limpie de la siguiente manera. Rocí limpiador para vidrio sobre las losetas, espere un par de minutos y después remueva el paño utilizando una toalla limpia de microfibras. Si el paño se dejó sobre la superficie por más tiempo o el paño que se observa es demasiado, será necesario utilizar el limpiador Blaze de Bostik o Texpar Plus. Primero rocíe Blaze sobre la superficie de las losetas y déjelo ahí por un par de minutos. Después, talle con una fibra blanca de nylon y con un movimiento circular remueva el paño. Tenga cuidado de no dañar la boquilla de las juntas. Si esto no es suficiente, utilice Texpar Plus de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ha hecho un excelente trabajo. Y para que dure por mucho tiempo, recomendamos el tráfico ligero después de 24 horas de aplicada la boquilla y 72 horas para tráfico pesado, limpieza con químicos o exposición a la humedad. La tecnología HX de Bostik forma moléculas entrecruzadas en la resina de la boquilla, dando como resultado una estructura más larga y fuerte. Este revolucionario avance en la química de nuestro polímero nos permite ofrecer una alta resistencia al agua y a las manchas durante muchos años.